Desde el viernes que se realizan trabajos de reparación de calzada y cordón cuneta en calle Campero entre Jorge Ñuberi y Gorriti. El tránsito se encuentra a media calzada ya que los obreros están trabajando y según nos informan han avanzado un 50% de la obra. Estiman que concluirán la obra en 15 días aproximadamente por lo que el tránsito seguirá a media calzada y recordamos que esta es una zona muy transitada donde también colectivos pasan por este lugar y tienen las paradas a la derecha de esta calle. Por este motivo se recomienda a todos los automovilistas transitar con precaución por calle Campero entre Jorge Ñuberi y Gorriti. ¡Gracias!